Una cosa de detención, para no crecer atención Sabemos que construir, y todos que son ¿Quién es? Se gastan con el tiempo, como mercancías De la tierra de los muros, no hay vueltas Soy, ellos, el entorno, no nos van a asimilar a los mamíferos Acá estamos, esta vida y la creer, lo de encima se dueñó con el sol Nos sentamos, inspirados ¡Esto sigo! ¡Es! 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 ¡Nuestro país! ¡Nuestro país! ¡Nuestro país! ¡Voy a hacer lo que es! ¡Nuestro país! 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 y se rúda, y se rúda, se rúda, y se rúda, se rúda, sobre el rúda. En el grano del grano, pica de un demon, y sale un pronto y se escucha, y se cree que no se escrit sol y se rúda, no se escrit, el vete rued, grano rúda, y sin embargo, pula el tránsito en la mía, el moro lója, se llena de la lluvia Y en su pude no gaseó, solo los sueños de los sueños Vienen en el mar, исcizando en los muertos de estos muertos ¡Bura! 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 Este es el bello de la vida, que es el bello de la vida Rápido, que es el bello de las muertos de los muertos de los muertos ¡Bura! 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 Rápido, que es el bello de la vida Rápido, que es el bello de la vida Con el permiso de ustedes Estoy cantando, señores ¡A don Micanor, paredes! Yo lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo Lo veo con paso firme, cruzar su peudo, palermo El bigote un poco gris, y entre los ojos el brillo Y cerca del corazón, el bultito del cuchillo El cuchillo de esa muerte, de la que no le gustaba hablar Alguna desgracia, de cuadreras o de tabas Y así no puedo así, es caudillo, si no me amarra la cuenta Allá por los tiempos bravos, del 880 Y si entre la gente de faca, se armaba un estrevero Él lo paraba de golpe, de un grito O con el talero, hoy está muerto y con él Cuánta memoria se apaga De aquel palermo perdido Del baldío y de la daga Hoy está muerto y me digo Que ahora usted don Nicanor En un cielo sin caballos Sin vino Retrujo Mi flor En un cielo sin caballos Sin vino Retrujo Mi flor Mi flor La 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 Gracias.